Si tú te vas Ya nunca más Podrás entrar en mi angustiado pecho Y nunca más Podrás volver A reparar el daño que me has hecho Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón Herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te vas nunca más Podrás volver a conformar Mi vida Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón Herido de incomprensión Y una ilusión perdida Y te repito Que si tú te vas Ya nunca más Podrás volver A conformar mi vida